porque yo busqué en youtube tu nombre y vi que salía muy fuerte, una palabra muy fuerte que se llama traición a mi también me han digamos arraigado esa palabra sin la gente saber ni siquiera a veces de que está hablando de que se trata y yo vi que habías traicionado a una amiga tuya que se llama Jules algo así ella te traicionó a ti yo te quería preguntar cómo te traicionó porque es muy fuerte decirme traicionó ¿en qué te traicionó? ¿sabes por qué está cañón esto? lo poquito que se ha hablado del tema yo nunca había dicho el nombre así decía en youtube en youtube decía Jules porque la gente y loca vos de que obviamente nos dejamos de seguir nos dejaron de seguir todo este rollo a ver, ella era mi hermana literal no era mi hermana no, no literal amigas, amigas no, amigas dormíamos juntos y hermanas ok o sea hermanas hermanas así ¿no? entonces no quiero hablar ya del tema ok se vale porque a este punto sé que a ella le afecta mucho ok y ya tampoco es el punto en su momento obviamente como yo te decía soy seno humano exploté lloré me deprimí a ella le sufrí muchísimo todo el rollo pero a este punto te digo mi vida ya es mucha paz que no se quiere entonces ya no pero si o sea fue un rollo de que yo me enteré pues como de cosillas que ella había hecho con mis ex novios que no estaban tan chidas este entonces yo ya también como que se volvió ahí una pelea una cosa muy horrible que pasó ya hace tiempo claro entonces pues aquí la cosilla fue como que ella me traicionó a mí pero este pero pues ya ya pasó ya la perdonaste quedó en el pasado ok y ya y le mandas buena vibra si anda buena vibra si en su momento la quise tanto o sea yo la adoraba yo la quería ver triunfar crecer o sea de verdad yo neta la adoraba entonces a este punto ya no la adoro claro ya se perdió ser humano sería una tontería pero ya ya sí pero le deseas el bien y es parte de tu pasado sí ojalá haya aprendido muchas cosas de todo este rollo que sucedió yo aprendí mucho entonces espero que ella también haya aprendido mucho muy bien muy bien oye aparte de las redes sociales y el tiktok ¿te dedicas a otra cosa? ¿hay otra cosa que sea como tu especialidad? mi especialidad es cocinar me encanta cocinar pero no puede ser puede ser ¿qué te gusta cocinar? me encanta cocinar sí me fascina cocinar pero no 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 es mi especialidad ok algo chido que me gusta hacer o sea que no 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 es algo que me dedique mucho a mi especialidad pero ocupo este lugar para dar el comercial ya después voy a decir algo chido bueno más laboral se podría decir pero me gusta mucho estar como en contacto con una fundación de adopción de perritos ah que bien me fascina yo amo los perritos en general amo a los animales ¿no? entonces aquí está el comercial no compren adopten y la que yo ayudo en específico se llama Portuny Can la chica se llama Canen me cae súper bien literal dedica su vida a esto que es algo muy difícil porque pues como hay casos de éxito pues a veces no se logran salvar ¿no? es una cosa es una cosa muy difícil de así entonces si pueden ir a darse una vuelta estaría súper chido también decirles que hay como ciertos perritos que nunca nadie adopta porque no se ven o no se ven muchos no muchos tienen meses así pero como no se ven como la gente diría tan finos ok todos los perritos son hermosos pero de repente no se adoptan entonces si pueden ir a darse una vueltita de verdad hay unos que ya han cumplido el año en su lugar y no se han ido entonces eso me gusta mucho es chido y ya como más en plan trabajo llevo ya yo creo que ya un año ya se cumplió un poquito más de un año pues preparándome para sacar música wow que chévere que vas a hacer un proyecto solista sí 100% de hecho vi que tienes una canción sí yo saqué una canción que la neta es que cuando la saqué yo era la más emocionada el mundo todo el mundo le decía escúchale 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 y la amaba pero obviamente ya después la escuché y aprendí muchas cosas conocí mucha gente y todo el rollo y me di cuenta que la música no se debe tomar a la ligera claro o sea está algo que no así y yo lo tomé muy a la ligera o sea y no estuvo mal ¿sabes? era como la chiquita que se emocionó de que siempre quiso ser cantante y alguien le dijo papá ¿sabes? como que y ahorita pues me decidí como apartar de ese mundo me tomé un año completo para conocer gente aprender tomar clases todo este rollo y le he estado dando a la música te podría decir que en secreto todavía ok pero es algo que quieres hacer es uno de tus proyectos a futuro sí te juro o sea yo de chiquita yo me acuerdo que yo le lloraba a mi mamá para estos programas por ejemplo por ejemplo llévame a código fama y así y mi mamá y mis papás como que la tele nunca les gustó como ese ambiente todo el mundo entonces era como no pero yo así yo siempre quise cantar yo veía a Hillary Dove con la de Hey Now yo así como de yo quiero tener mi casa es como que de toda mi vida siempre lo quise hacer te ha gustado entonces con esa canción aprendí que si quería hacerlo le iba a chambear un año completo y ya iba a empezar como con todo este rollo ok entonces tus proyectos a futuro tu música quieres ayudar a los perritos sí sigamos ayudando todos ayudamos a los perritos tiktok vas a seguir en tiktok sí claro sí eso no hay límite mucha gente dice ay no es que si eres músico y yo no sufriría mucho sin tiktok la verdad tú vas a hacer las dos no te importa nada sí la verdad a mí me encanta exacto tienes que hacer lo que te gusta es el chiste sí me gusta mucho entonces sí qué bueno y tú ¿cómo te ves a cinco años como cantante? la verdad es que sí sí qué chido ¿de qué? como de ay espérate sorpresa pero ya les voy a decir qué onda bueno pues la verdad es que estuvo muy chido porque yo estaba muy perdida en lo que quería hacer ¿no? o sea que no sabía como que decir reggaetón o qué onda y todo el rollo y pues llega Eliana a mi vida y me empieza pues a mostrar más de su música y todo el rollo y que no sé qué me empieza como a envolver en eso me doy cuenta que siempre como que me gustó la onda del pop punk y todo este rollo empiezo a conocer más por él y yo digo wow o sea me veo me veo haciéndolo ¿no? o sea por ejemplo yo tengo una canción que le hice video musical hasta en República Dominicana y todo el rollo que nunca salió y yo me veo en esa canción y estoy vestida de negro con morado y tengo los labios negros o sea literal no parece que estoy cantando reggaetón ok es otro concepto pero estoy cantando reggaetón entonces yo solita dije Legna o sea te estabas mintiendo a ti misma o sea lo tuyo es el pop punk no el reggaetón o sea ni siquiera me veía como alguien que cantara reggaetón reggaetón sí entonces este pues por ahí por ahí te vas a ir igual todavía este estoy como conociendo descubriendo géneros conociendo qué quiero hacer todo este rollo entonces pero va por ahí no pero está está genial la verdad te felicito yo por último quería preguntarte porque ¿cuántos millones de seguidores tienes? tienes como 17 nada más en tiktok nada más los demás yo veo que eres como de una generación muy reciente de creadores y pues yo te quería preguntar ya que yo soy de una generación mucho más vieja sí